¡Suscríbete al canal! No, bueno, como se sabe, en el fútbol no hay rival fácil y la verdad, bueno, se esperaba un poquito más de Argentina, pero se disfruta, se vive el ambiente del Mundial, que en verdad es increíble y bueno, creo que todavía le queda más juego a Argentina por demostrar, un empate siempre es bueno, sumar y nada, fue un excelente juego. Buenísimo. Deina Castellanos, señores, aquí estamos las venezolanas representando a Venezuela aquí en Rusia 2018. ¡Gracias!